Este cielo tan claro y tan limpio que me viste los ojos de fiesta cuando salgo de mí a buscarte en las copas de las arboledas. Te imagino flotando en el viento con el trino ritual de las aves en las voces de todos los tiempos serpenteando tus formas al aire mariposa lumbrera del alma te detengo en la luz del rocío madre selva sensual desvarío llamarada de aquel amor mío te imagino flotando en el viento con el trino ritual de las aves y las voces de todos los tiempos serpenteando tus formas al aire mariposa lumbrera del alma te detengo en la luz del rocío madre selva sensual desvarío llamarada de aquel amor mío y las voces de todos los tiempos y las voces de todos los tiempos